¿Qué es el estado de la respiratoria? Estamos observando cuidadosamente la recuperación neurológica, pero pensamos que está dentro de un contexto que es, digamos, una situación grave por la cual atravesó varias alternativas críticas y que no tenemos en este momento planeado hacer ningún examen neurológico, sino esperar a ver si existe una recuperación. Está despierto, pero aún no responde a las órdenes. En términos generales no se puede hablar ni de una evolución ni de una involución. Yo diría que en términos generales nos alienta, primero, que está vivo todavía y que hay algunos pequeños progresos diarios. Gracias. 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 Gracias.